¿Tú crees que ustedes creen que no va a ganar el PRI el próximo año, Estado de México y Coahuila en alianza? Yo les apuesto a los tres. Yo apuesto que sí. Que va a ganar las dos. Yo te digo que el gobernador tiene 40 millones de euros en un banco en Andorra, el actual. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que es un evasor fiscal. Entonces le van a decir, o te rindes con Morena o te vas al bote. Cuidado con eso, ¿eh? Pero ¿tú crees que él solito es el que decide si gana o no gana PRI o Morena? Si él, es que va en juego su libertad personal, Javier. Es decir, él es un evasor fiscal, como todos los demás. Son unos pillos. Bueno, sí, todos, pero caramba. Aquí el tema de cualquier manera, tú dices, a ver, Javier, que sí va a ganar el Estado de México y Coahuila, pero en la medida en que hagan algo, caray. Claro. Pero hacer algo, entre otras cosas, es dejarnos, bueno, no dejarnos, dejarse entre ellos de golpear públicamente. Ah, bueno. Es que todo, a ver, aquello de que la ropa sucia se lava en casa, hay momentos en que sí aplica. Y aquí sí era para que, oye, vamos a reuniones de volada, cabrón. Sin hacer tanto, y no desplegados, y que mire públicamente, y conferencias de prensa, y es un mentadero de madre. Y entonces el presidente nada más está comiendo palomitas, ¿no? A ver, Jesús, cámbiale. Bueno, ¿por qué? A ver si se están dando ya igual en el pan, ¿no? Oye. No, pues a ver. Pero tú crees, Javier, que la militancia priista no se da cuenta del peligro si sigue Moreno como presidente. No. ¿No se dan cuenta? ¿O sí se dan cuenta si son cobardes? ¿Cuál de las dos? Es que te voy a decir, también a Alito le hicieron quedar como una víctima de un espionaje burdo y que tuvo todavía la osadía de ser vocera de ese espionaje. Una gobernadora constitucionalmente electa como la de Campeche. ¿Sabes qué pasa, Paco? Que ellos, lamentablemente el PRI tiene un pensamiento y una parámetros de análisis que corresponden al siglo pasado. Es decir, no están en esta época. Ojalá que se den cuenta. Pero a ver, una cosa más. A propósito de lo que decías, de que dejen de golpearse entre ellos. Bueno, es cierto. Aquí el tema es que entre los mismos que forman parte de la Alianza Va por México se golpean entre ellos. Quiero mencionar, por ejemplo, al PAN. Sí. El PAN, muchos panistas están hablando de que es mejor no ir con el PRI en Alianza y que la Alianza debe determinarte porque... Ya lo dijo el propio Mau Curi, a quien le mandamos saludos, al gobernador de Querétaro. Saludos, sí. Creo que ese es un... Lo dijo abiertamente. Yo no quiero ir con el PRI y menos con Alito. Lo dijo abiertamente. Pero tienen razón. Damián Cepeda dijo, a mí no me gusta la moratoria. Gustavo Madero, que ya no es del PAN, pero si es del PAN, pero dice, tampoco estoy de acuerdo. Entonces, claro que hay golpes internos muy fuertes en el PRD. No, porque nada más son tres. A ver, Javier, si ocurre lo que tú estás señalando, que es muy factible, es pavimentarle el camino a Morena. A partir del 24. Y este país no resiste seis años más de Morena. Pues claro que no. Bueno, por eso entonces, los periodistas no se dan cuenta de lo que estamos hablando tú y yo aquí, junto con Beatriz. Diego, por favor. Claro que se dan cuenta, pero tienen ellos una visión distinta a la que podremos tener nosotros como analistas de café. Miope. Bueno, de jugo. Con sándwich y toda la cosa. Bueno. O sea, es decir, ellos tienen una visión, y será el sereno, ¿eh? Cuando dicen, Morena es como el PRI de antes. Entonces, ya quisiera, Morena, ser como el PRI de antes. Sí, claro. Porque el PRI de antes era de gente preparada, culta, leída, crearon instituciones, le dieron estabilidad y paz laboral y paz social al país, permitieron que se fuera metiendo en el mundo, hubo desarrollo estabilizador, luego hubo una apertura. En fin, Morena es una secta de fanáticos, de semovientes. Ignorantes. Ignorantes, torpes, ladrones, culeros, delincuentes, todo. Bueno, a ver, a ver, a ver, etcétera, etcétera. A ver, Carlos, adelante. Nada más, no pierdan en cuenta una cosa, por favor. No la pierdan. Este, el PRI es muy disciplinado. No hay ningún, en los estatutos del PRI, no hay razón para destituir a Alito. No hay razón. O sea, en teoría, Alito acaba sus seis años de presidente del PRI. ¿Quién lo va a correr? ¿Quién lo va a amenazar? Nadie. Por eso yo coincido con Javier. Van a ser buenos deseos y ahora sí hay que partirnos la madre y no sé qué. Y asunto resuelto.